Rapunzel es sin duda alguna uno de los cuentos infantiles más populares de todos los tiempos, cuya fama creció aún más en 2010, cuando Disney lanzara la película animada Enredados, que cuenta la historia de una joven princesa larga y mágica cabellera encerrada en una torre por su supuesta madre. Sin embargo, la historia real del cuento de Rapunzel es mucho más oscura y aterradora de lo que podríamos imaginar. Si quieres saber su verdadera historia no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. El cuento original de Rapunzel fue escrito por los hermanos Green durante el siglo XIX, quienes también son responsables de muchos de los cuentos infantiles más populares de la actualidad como Blancanieves, Pulgarcito o La princesa y el sapo. Sin embargo, la historia original de la princesa de cabello largo o sobreprotegida es mucho más cruel y oscura de lo que conocemos ahora, pues Rapunzel era constantemente torturada y abusada en su encierro. Además, tiene un trágico final, pues cuando el príncipe está a punto de salvarla, los hermanos de la princesa lo atacan y le cortan la lengua y le sacan los ojos, para terminar siendo devorado por los cuervos. Todo esto frente a los ojos de Rapunzel, quien termina siendo sacrificada por sus hermanos, siendo final aterrador comparado con el final feliz que nos muestra Disney. Pero ahí no acaba todo, ya que en el año 1901 se conoció la historia de la Rapunzel de la vida real. En ese año, después de que el cuento original de Rapunzel fuera escrito, el mundo se conmocionó con la historia de una mujer francesa llamada Blanche Monnier, quien vivió una historia similar, luego de ser encerrada por su familia durante más de 25 años en los que sufrió constantes abusos emocionales y físicos. Según se dice, la joven pertenecía a la clase alta de Francia y era sumamente protegida por su madre, quien provocó que la joven se mantuviera soltera hasta los 27 años, lo cual era muy raro en esa época. Luego de que la joven se enamorara de un abogado protestante, la familia decidió encerrarla, pero el encierro duraría 25 largos años, pues cuando ya estaba por cumplir los 52 años, su padre moriría, dejándola en una condición de salud tan deteriorada que no podía ni mantenerse en pie. Allá perdió la cordura y mostraba signos de extrema desnutrición, y era alimentada con sobras de comida y su largo cabello le rebasaba los tobillos, debido a que nunca se lo cortaron, de ahí el mote de Rapunzel de la vida real. Pero sería en 1901 cuando los trabajadores de la casa donde estaba presa la mujer denunciaron de forma anónima el encierro de esta. La madre de Blanche asumió toda la responsabilidad, pero moriría poco antes del juicio, mientras que su hermano tan solo fue condenado a 15 meses de cárcel. En cuanto a la mujer, nunca logró recuperarse de los constantes abusos y fue internada en un hospital psiquiátrico hasta el día de su muerte. Pero ahora me interesa saber tu opinión, ¿qué te pareció la historia real de Rapunzel? Y si este video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro, suscríbete al canal. Muchas gracias.